Sé que volveré a ser lo que fui Sé que volveré a soñar de nuevo Que renaceré y despertaré De esta pesadilla que cambió mi vida Pero no me olvidas hoy que ignore al corazón No podemos ser ya más, ni siquiera conocidos, no Ahora no, ahora no Ahora no me pidas nada Que es tan fuerte este dolor Ahora no, ahora no Solo déjame morir tranquila Y quizás mañana pueda ser tu amiga Pero ahora no Quiero continuar Quiero caminar muy lejos Y escapar corriendo hasta dejar atrás Tantos recuerdos y momentos Como tú No podemos ser ya más, ni siquiera conocidos, no Ahora no, ahora no Ahora no, ahora no Ahora no me pidas nada Que es tan fuerte este dolor Ahora no, ahora no Solo déjame morir tranquila Y quizás mañana pueda ser tu amiga Puede que te encuentre un día y te quiera abrazar Y te pueda ver de otra manera Después de tanto intentar Y me cuentes y te diga Tristeza mía Que haya sido lo que fuiste en mi vida Pero ahora no Pero ahora no Ahora no, ahora no Ahora no me pidas nada Que es tan fuerte este dolor Ahora no, ahora no Solo déjame vivir tranquila Y quizás mañana pueda ser tu amiga Pero ahora no Ahora no, ahora no Solo déjame vivir tranquila Y quizás mañana pueda ser tu amiga Pero ahora no Solo déjame vivir tranquila Ahora no, ahora no Ahora no, ahora no Ahora no, ahora no ¡Gracias!